Buenos Días 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 Muy bien interesante lo que estás mencionando porque muchas veces creemos que simple y sencillamente tenemos que tener un pararaio en la casa y esto pues va a evitar de que te pueda pasar cualquier tipo de accidente con un rayo pues una descarga eléctrica pero obviamente no tomamos en cuenta de cómo está ubicado vos hablabas acerca del mantenimiento de lo que es el sistema eléctrico de la casa pero también de estos mismos aparatos eléctricos vos hablabas ahorita de un celular hablabas de un abanico que esto puede atraer entonces Rubén Sí mira todo proceso giratorio es energía magnética y eso hay que quedar claro y no lo vamos a inventar está ahí entonces son reglas de la vida y son reglas técnicas que debemos de evitar si usted está hablando por teléfono debe de apagarlo de inmediato porque es una atracción magnética puede ser que usted le sirva como pararaio o una descarga eléctrica eso sucede mucho en el campo y en el campo porque tal vez el joven el campista el señor que anda con su teléfono está hablando por teléfono y de pronto recibe una descarga eléctrica el año pasado alrededor de ocho personas recibieron descarga eléctrica por estar hablando por teléfono y de esas ocho como tres murieron entonces que significa estar en algo en árboles muy frondosos también en campo abierto es muy peligroso No te acordás la vaca Es correcto acordémonos del ganado que murieron Doce Doce o quince Se movientes se murieron porque recibieron una descarga eléctrica Un árbol frondoso Sí ¿Qué pasa con un celular? Si usted está hablando por teléfono y hay una descarga eléctrica usted sirve como un pararaio de inmediato Esto es necesario apagarlo Lo mismo pasa con las computadoras portátiles A veces nos vamos al patio y está en una rayería No, no pasa nada pero ese aparatito que tiene entre sus piernas o lo tiene en una mesita es un polo a tierra viviente Y puede recibir una descarga eléctrica con consecuencia grave Quemadura de primero, segundo y tercer grado o la muerte Y más el daño del aparato Lo mismo pasa con nuestros hogares Si no tenemos todas las condiciones técnicas necesarias con su polo a tierra Y todo polarizado Podemos recibir una descarga eléctrica y se nos da un siniestro en nuestras viviendas Por eso es necesario el polo a tierra ¿Dónde está el polo a tierra? Sí, importantísimo Porque yo me acuerdo, según me decía mi abuelo Que antes era una normativa Que iba el polo a tierra y te lo decían hasta que te lo marcaban donde está Sí Ahora no sé Ahora es obligatorio decir el polo a tierra Porque está en el código 100 de la industria eléctrica de Nicaragua Todas aquellas instalaciones que no tienen polo a tierra Sufren las siguientes consecuencias Alteraciones y bajones de energía eléctrica En otras palabras, te puede alterar la facturación que te va a llegar al mes Correcto Muchos dicen, algunos todavía tienen Yo me he quedado asustado con las inspecciones que hemos realizado Tienen cajitas de tapones O de fusibles con alambritos Y eso es peligroso Y no tienen un polo a tierra ¿Qué significa? De que si usted no tiene las condiciones técnicas y óptimas actuales Usted puede sufrir accidentes Ocasionados por una descarga eléctrica del sistema O por una descarga eléctrica de la naturaleza Y esto significa que su casa se puede incendiar O sus aparatos se pueden incinerar inmediatamente Ok Ahora, en base a esto Y obviamente hemos visto también muchos accidentes Que lamentablemente pues las personas pierden la vida Con estas descargas eléctricas naturales Según decían los especialistas en la materia Uno de estos días, en una conferencia Dicen que posiblemente Para lo que es el sector de América Central Y el Caribe Trece huracanes se esperan De los cuales hay dos o tres que son fuertes Que están haciendo mención Pero obviamente todavía no se conoce la ruta Pero vos sabés que nosotros La brisita del otro nos da Entonces hay que estar Y hablan de que posiblemente Esto viene obviamente con este proceso de tormenta Rayos Y todo lo que es la parte de lo que es un huracán Hay que además de limpiar las canaletas Es correcto Hay que chequear el sistema eléctrico ¿Cuáles son los puntos focales Para que le dan los instrumentos clientes Que tienen que hacer ahorita? El ver si tiene una falla ¿Cómo se dan cuenta si hay una falla? Mira, esto se determina por medio de una inspección técnica Que hacemos nosotros en consultoría de todo el consumidor Este, le revisamos el panel de distribución interno Porque el código Cada breaker Cada breaker debe ser de 20 amperios Ya Y nosotros le revisamos La caja de breaker más las instalaciones Los tomacorrientes, los apagadores La distribución equitativa Que deben de tener Y todo esto que acabo de mencionar Deben de estar polarizados Si no están polarizados Hay que buscar cómo polarizarlo Es necesario Nosotros les hacemos también el trabajo A las personas que nos contacten Al 86 80 75 51 Pero es necesario Que tomemos conciencia Con esta temporada de huracanes O tormentas fuertes Que se dan A mediados del año Para evitar estos accidentes A veces mucha gente dice No, a mí no me afecta Y de pronto recibe una descarga Y como no tiene un polo a tierra Se van hacia los electrodomésticos Que están conectados Y desconectar Todo aquel aparato electrodoméstico Que no se esté utilizando O que ya no se utiliza Desconectarlo todo Porque una descarga Lo puede fundir Como decimos popularmente O se queman Ok Y en base a esto también Hay una protección Y recuerdo cuando pasan Este tipo de incidentes Cuando se da un evento Ocasionado Por el hombre O por la naturaleza Se puede meter a reclamo Ante la empresa Atribuidora Pero Tienes que tener Las condiciones técnicas Ya mencionadas Al comienzo del programa Mientras no tengas Las condiciones No hay lugar Al reclamo Ok Estimado Rubén ¿Cómo se puede contactar con vos? Para llevar a cabo Esta inspección Me voy a dar un asesoramiento En otros temas Que tengan que ver Con consumidores Estamos ubicados Donde fue la fábrica Rolter Ocho cuadras al lago Una y media abajo En el barrio Mitilalugo Distrito 4 Ahí nos encuentran Y nos pueden contactar Al 8680 7551 Con señal Tigo Y con el otro Que tiene 8 839 7768 Con señal claro Estamos a las órdenes De lunes a viernes Y los sábados Previa cita Excelente Y tiene entonces Usted puede perfectamente Poder tener Una mayor guía Y asesoría Con nuestro invitado Mi estimado Rubén Ernesto Arriola De consultoría Gestor al consumidor Hablando de descargas Eléctricas naturales Y cómo evitar accidentes Nos vamos a una pausa Y venimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Canal 12 Arroba Canal 12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni 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 ¡Gracias!